Más negros, más no Más negros, más no Más negros. Más negros, más negros, más negros, más negros, más negros, más negros, más negros. Os lo juro, me ha costado. Bueno, aquí tenemos Speed of Life by The Real Sala, la ensalada real. Me ha costado 621 intentos. Vale, son... Una cantidad aceptable para un Demon. El nivel está bastante bien. ¿Vale? Tenemos un like. Es de la 1.1, es bastante antiguo. ¿Vale? Así que quiero decir que... Eso. No sé, es que no sé ni lo que decir. Estoy en plan... Shock, porque me acabo de pasar otro Demon. No todos los días te pasas un Demon. La idea es 5.098.465. Iba a decirlo mal otra vez, ¿no? Me... 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 Me pesa un poco. Así que bueno, si os ha gustado, dadle al like favorito, suscribiros, comentar. Porque eso me ayuda mucho a seguir pasándome niveles. Porque si os gusta, pues... Lo hago con toda la elección del mundo. Así que, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, gente.